Lo que no sabíamos es cuán parecidos eran los llamados opositores en Venezuela con algunos de los republicanos que fungían de representantes de Trump. Mira, la cosa es que decir estas cosas como uno las dice acarrea a veces más problemas que buenos auspicios. A ver, la gente puede creer que uno hace oportunismo del árbol caído, como se llama, que hace leña del árbol caído, porque puede ahora criticar a Trump. Yo vengo diciendo estas cosas con Trump vivito y coleando como presidente de la república. Y lo que sí aspiraba era que nos oyeran alguna oportunidad, porque la suerte que tuvimos los venezolanos era, por primera vez en 21 años, contar con un presidente que quería oír y que quería, digamos, hacer ejecutorias políticas de cerco y de ofensivas contra ese gobierno. Pero que estaba de pies y manos atado a una burocracia del Departamento de Estado, ojo, que él toleró o el que él mantuvo, por ignorancia no sé, por conveniencia menos todavía sé, por complicidad obligada con esos personajes que fungían de supuestos defensores de nuestros intereses. A saber, el Eidran, el Bolton, el Storing está ya de embajador, el propio Pompeo. ¿Cuánto sabía Pompeo sobre nuestra desgracia y el tener una dirección de oposición de alcahuetes del gobierno? Porque es que estas son discusiones de fondo, Godo, que algún día tenemos que hacerla frente a nuestra gente y explicarle, por ejemplo, que era tradición del Departamento de Estado, digamos, dejar caer, dejar, dejar la inercia, mejor dicho, no, no es que dejar la inercia ya, continuar la inercia de lo que son las conveniencias del llamado Grupo de Lima, del propio gobierno colombiano, de los aliados de Estados Unidos en el área. Por ejemplo, de que por qué temíamos más a Biden que otra cosa? Bueno, porque era el protector de Biden, Obama era el protector de Biden y Obama es el primer presidente que va y come un paladar cubano y entonces empieza una política de acercamiento que significaba crucificar las esperanzas del pueblo cubano para encontrar su libertad. Y al mismo tiempo temíamos que esa política de que atornillaba la MUD venezolana en los intereses que representa en Washington, significaba a la larga el entendimiento de esa de esos sepultureros de nuestra causa política, de la MUD venezolana, por la vía del cubanito este y de otros que consagrara un estatus quo de no modificar lo que era la política. Digamos que nos enterraba. De hecho, nos enterraba. Con Trump mejoraba, pero no era la solución de fondo porque el propio Trump, chico, hay dos Trump. Hay un Trump que felicita o que le tiende un brazo de solidaridad a la mamá de Oscar Pérez, chico, en un acto acá en Miami. Que se sepa, eso es una bofetada a la MUD, a todos estos traidores del movimiento opositor en Venezuela. Pero al propio tiempo auspicia a un embajador como Story, que es un alcahuete del régimen madurista. Así posee de opositor relativo. Entonces, ¿cuál era la política de Trump? Hay grandes interrogantes y es bueno que nuestra gente sepa que cuando nosotros defendíamos la política exterior de Trump en general, no era que avalábamos que tuviese la MUD ese papel nefasto que siguió cuando Trump estaba en el poder. Es más, estas estas groseras manipulaciones de la MUD sobre las finanzas externas de Venezuela para cogerse los reales de la PDVSA 5 o de, digamos, la negociación de los bonos de la deuda. Es una estafa gigantesca. Y ahora sabemos también otra franja de estafas, que es lo de la ayuda humanitaria. El señor Bolton, el señor, perdón, secretario de Estado, ha dicho que ellos han dado más de 1.100 millones de dólares, chico. Dios mío, a Venezuela no llegó ni un solo dólar, chico, de esa ayuda humanitaria. Nadie en Venezuela recibió nada de estos vagabundos ladrones que dicen representarnos con el vecchio a la cabeza y el caprelito y el, ¿cómo se llama? El Henry Ramo y sobre todo el Borges. Esa es una cáfila de malandrines que ahora tenemos dos problemas. El gobierno de Maduro y estos supuestos representantes, grandes amigos de Biden. ¿Qué casualidad? Grandes defensores de la presidencia de Biden y enemigos de Trump. No deberían ser tan malagradecidos porque fue Trump el que le dio alguna beligerancia. Pero esta presidencia de Biden nos lleva a tener que, por primera vez en varios años, después de lo que ocurrió en estos cuatro con Trump, poder revelar o develar a la luz del sol las trapizondas de esa dirección opositora que es nuestra desgracia. Y, más aún, la permanencia de Maduro que ahora querrán atornillando en el gobierno. Pero eso es una parte solamente de la discusión. Está en juego un balance histórico, Godo, de lo que ha significado la política del Departamento de Estado hacia toda América Latina. De lo que significó el abandono de esta área. Porque Estados Unidos buscando o manteniendo su protagonismo en escenarios de guerra y particularmente bajo los gobiernos de Bush, de Obama y de los Clinton, que desenganchó felizmente Trump de esos escenarios de guerra en el Medio Oriente o de presiones en el Extremo Oriente. Nosotros quedábamos ninguneados y como, sencillamente, como parte de un decorado allí que se mantenía sin ningún riesgo para la diplomacia americana. Bueno, eso ocurrió mientras nosotros, chicos, nos hundíamos en el estiércol de 21 años de chavismo en Venezuela. Y eso remachó 20 años más del fidelismo castrista que, digamos, debió, luego del desenganche de la Unión Soviética, permitirle a Cuba, chicos, una esperanza de libertad concreta y no remachar la tiranía castrista de la mano de estos actores de los gobiernos, chicos, de los últimos 20 años. Que, curiosamente, Godo, también es necesario decirlo, no solo eran demócratas. Hay, de los 24 años, 24 años, 16 eran demócratas. Y 8 republicanos del señor, del señor, ¿cómo se llama? Bush. Los cuatro de Trump los separó porque es los cuatro años últimos de esto para que empezaba un desenganche que no terminó de darse, finalmente. Pero nuestra tragedia ahora en América Latina y nuestra tragedia en Venezuela y Cuba tienen que ver con los gobiernos llamados globalistas de Clinton, Bush y de Obama. Y para que veamos que no es solo un tema de demócratas y republicanos, sino que el famoso globalismo que percoló en estas dos direcciones de ambos partidos son los responsables desde la política del imperio, porque esto es un imperio. A ver, la gente cree que uno utiliza una terminología inadecuada al calificar al... Ya va, hubo un imperio romano, hubo un imperio español, hubo un intento de... Hubo un imperio chino allá dos, tres mil años atrás, hubo un imperio ruso bajo la... ¿Cómo se llama? La égida de la Unión Soviética como sistema imperial. El que haya subsistido el imperio norteamericano y el que ahora Estados Unidos vea que hay un imperio chino que busca un protagonismo fundamentalísimo también en América Latina, es una discusión normal que veamos el balance histórico de ese imperio norteamericano, que bueno, para nosotros no fue precisamente los mejores años de nuestra existencia estos últimos veinte y pico de años, porque nos entregaron de pies y manos atados al chavismo y al castrismo, como tutor en el área del Caribe. Y a los colombianos no les fue mejor, con ocho años de santos y el crecimiento extraordinario de la influencia política de la FARC, patrocinada por premios Nobel y por Obama, etc., para garantizarle ahora a Colombia el destino casi cierto de o la renovación de una guerra civil o la tutela de un gobierno chaví sobre Colombia en los próximos años. Estas son las desgracias nuestras que habrá que, digamos, empezar a pensar conjuntamente con ustedes los amigos cubanos que viven en los Estados Unidos a ver cómo hacemos para abrirle paso a nuestras concepciones que son al lado de los intereses del pueblo y del Estado norteamericano, los intereses de la defensa de esta constitución y de buscar por todos los medios segregar el ala corrupta del Partido Republicano y a toda la mafia del Partido Demócrata que son los que han auspiciado nuestra propia desgracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!